Ella es la de ella, con sus amigas bailándosela, con nadie quiere bailar. Si lo te es un trago, se la me da vuelta y te ignora. Tienes lo de ella aseteado, no tienes que mirar a tu lado. Me tienes velado, chequeado. Y por eso aguanta las ganas y por mi espera, ella sí que no es aguajera. Sabe que el estrés libera, porque le bajo la bellaquera. Aguanta las ganas y por mi espera, ella sí que no es aguajera. Sabe que el estrés libera, porque le bajo la bellaquera. Y si piquete ninguno, la piro y la vacuno. Oye, what's up, my baby, dime si te gustó. Ya fogata pa' los carelatas. Abre las patas, mente y saque lo que hay de lo que te arrebata. Y lentísimo, me encuentro loquisimo. Te gustó loquisimo, estaba bellaquísimo. Hey, higuaia, que hicimos, hey, higuaia, secretos militares se callan. Venimos encendido a tumbar todas las murallas. Benny Rippa, dile que el fucking creepy se fuma en pipa. Qué bellaca es esa tipa, no quería salirse ni pa' el carajo. Está pidiendo leche pa' el gajo. Y si yo la pillo borracha, te juro que la estás asado. Y lentísimo, me encuentro loquisimo. Te gustó loquisimo, estaba bellaquísimo. Hey, higuaia, secretos militares se callan. Venimos encendido a tumbar todas las murallas. Aguanta las ganas y por mi espera, ella sí que no es aguajera. Sabe que el estrés libera, porque le bajo la bellaquera. Aguanta las ganas y por mi espera, ella sí que no es aguajera. Sabe que el estrés libera, porque le bajo la bellaquera. Mami, te noto confusa, no quiero excusas. Mandaste una ducha, lo que te quitó la blusa. Guíllate de buza, oye loca, dale porque sucia. Que con esas tetas grandes te voy a hacer la rusa. Kenny, con Ñengo, Igor, Lely, Nardi. Mandamos en la disco las perras, las cangris, nena. ¿Tú quieres que yo te ponga la ñema? Vamos a ser una orgía, su llama hasta la tema. Y guíllate la escena, motivate la musa. Quiero que te guíes como cuero, no gamusa. La perco, 30 mil y en el sistema. Durar todas las noches y bajar la bellaquera. Nena, dime, si tú quieres que te moje el panty. Esto es bellaquera y nada de romántic. Reggaeton pesao, ¿qué hace que te pongas nena? Nena, dime, si tú quieres que te moje el panty. Esto es bellaquera y nada de romántic. Reggaeton pesao, ¿qué hace que te pongas nena? Me tienes el teléfono explotao, comiéndose las uñas porque yo no he contestado. Mala mía, estaba buscando la pelota, la que te tiene en chula. Y con eso me espera en casa, soleá. Me dice que le dejo la pierna cerrada, apretadita con la narca pompia. Y esos perros en la disco están jodidos porque al final de la noche conmigo ella se va. Ay, mala mía, si le tiraste en la labia y conmigo se fue encendida. Pájate todos los tragos, yo no gasté ni un chavo. Los ricos, los rabos, yo soy el que la... Aguanta las ganas y por mi espera, ella sí que no es aguajera. Sabe que el estrés libera, porque le bajó la bellaquera. Aguanta las ganas y por mi espera, ella sí que no es aguajera. Sabe que el estrés libera, porque le bajó la bellaquera. Gordiel y Nardy, los de la cuarta dimensión. Real Pauta. Gengar Riva, Gengar Flow. Gengar, puro material. Quiero el de la Pauta. Real, quiero por la Real Pauta. Real Pauta. From PR. Tú sabes cómo es esto. Gengar Flow. Dile que esto es real. Real D for Life. Yo. Gordiel y Nardy, la cuarta dimensión. Tú sabes. Puro material. Chalatana Music. Los Synthetizer. Puro material. Synthetizer. Es para que siga bellaquiendo toda la noche.